¿Qué es el profesor Rezcalvo? Ya es otro tipo de trabajo, el jugador llega a formarse y llega a captar las enseñanzas planificadas por el entrenador para su formación. Entonces, el profesor Rezcalvo en su momento, cuando estuvo independiente del Valle, él no tuvo ese tipo de problemas porque estaba trabajando con un equipo demasiado joven, con muchos juveniles y con jugadores de experiencias que eran unos cuantos que tenía en ese momento. Y claro, brilló, demostró su calidad como entrenador, que lo es, pero cuando llegó al Club Sport ML, las cosas fueron diferentes. Porque claro, se encontró con un vestuario ya maduro, ya formado, con jugadores que al llegar a una etapa en la cual ellos ya están ahorita, en esta etapa de finalización de su carrera, porque en su mayoría las personas son mayores ya de 28, 29 años, entonces esto ya es complicado. Entonces, el que el jugador diga que el entrenador al darle la charla ellos se duermen, pues no es el caso. El caso es de que el jugador o no interpreta lo enseñado o lo practicado, que es lo diferente a que se duerman, porque las cosas no es como lo dice el jugador. Entonces, si el jugador tomó esa decisión de manifestarse en esa manera contra el entrenador, pues este jugador debería dar la cara y manifestarlo, y decirlo de frente hacia el entrenador y decirle, profesor, no entendemos estas cosas o no lo podemos interpretar porque nos cuesta. Que es muy diferente a que diga ciertas cosas sobre o duden de las condiciones del entrenador. Que bajo mi punto de vista recalbo a un muy buen entrenador, lo demostró el profesor Ramírez que estuvo en Independiente, y ahora lo está demostrando el entrenador que está en Orense. Profe, entonces, se podría decir que como estos jugadores no han tenido formación con este tipo de modelo de juego que presenta Imagen Recalbo, porque él utiliza la presión a alta velocidad, y los jugadores de Melec, porque hemos visto en muchos partidos, sobre todo el del día domingo con el Deportivo Cuenca, donde prácticamente los jugadores se enredaban, se enredaban en el campo de juego. Entonces, si en tres años, prácticamente, no han podido entender la idea de rescalbo, ¿cuál sería la solución para que Melec, en este caso, tenga un mejor perfumante en el campeonato y en Copa? Pues, mi punto de vista es de que deberían trabajar con la cantera, ¿sí? Y en parte de culpa, si la lleva el profesor Escalbo, porque él debió trabajar con gente joven, así como en Independiente del Valle. Entonces, ya tuviera un equipo a futuro, en tres años que ha trabajado, ¿sí? Pero, como la hinchada de Melec le gustan los resultados ya, entonces él se dio en esa obligación. Pero, claro, él tiene que trabajar directamente con chicos de la cantera, en donde le enseñen su sistema, su modelo de juego, por donde el jugador que lo hacienda de la cantera al primer plantel, ya vaya con esa idea, con esa formación, más no con un jugador que traigan de otro lado, y usted le queda manifestar su modelo de juego, su forma de que usted quiere que juegue cierto determinado jugador, ese gol no lo va a interpretar, no lo va a lograr conllevar, no lo va a lograr sacar, porque va a ser demasiado complicado. Es decir, formar un jugador de 28, 29, 30 años es difícil, es complicado. Sí se puede trabajar con chicos de 19 años, de 20 años para abajo, se puede trabajar sin ningún problema, lo pueden captar, pero a diferencia de un jugador ya curtido, pulido, es complicado. Es muy complicado llegar a trabajar con un jugador ya maduro, digámoslo así. Entonces, el profesor Rezcabo debería replantearse, y trabajar con chicos jóvenes de la cantera para que pueda brillar el equipo, y con unos cuantos jugadores de suma experiencia del plantel, que lo podría lograr si lo logra hacer así, de esa manera, como lo manifiesto.